¿Quieres leer todas las noticias e información que salga alrededor del Club América, de las Águilas de la América, que es tu equipo preferido? Pues aquí abajo te dejo el link para que descargues OneFootball. Ahí podrás encontrar toda la información actual y el minuto a minuto de las Águilas de la América. No te olvides, descárgala, es completamente gratis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y comido tantos kilómetros. Ha llegado ese día. ¿Qué hemos esperado? Son dos pasitos todavía para llegar al objetivo. Han sido muchos kilómetros. Mucho esfuerzo. Mucho sacrificio. Pero ya estamos aquí y hoy tenemos que ganarlo para enfilarnos a esa victoria pasito a pasito. Hoy primero, hoy primero para el próximo domingo cerrar nuestra casa con todo. Las ansias, los nervios, todo está full. Pero estamos aquí. Te juro que el 26 de mayo, nunca lo vas a superar. Pero aquí va el beso, el portero lo empató, y hay un gol, un penal, los coronó. ¡Suscríbete al canal! Para hacer una final y decir que los boletos estaban agotados, se refleja muy claro que afortunadamente todos se nos quedó la reventa y no los vendió. La visita no vino, vinieron 10. 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 ¡Es la más roca de todas! ¡Vamos, vamos a seguir! ¡Oye, me ven, paleta! ¡Para ser campeón! ¡Hoy hay que ganar! ¡No olvides crear campeón! ¡Donadanos deberes! ¡Y si de我說 que te muerde! ¡Gracias! 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 Es un partido complicadísimo, súper cerrado, pocas oportunidades para los dos, pero creo que hay algo que rescatar y es la suerte del campeón. Una taja de marchesin, un poste, nos salvaron de irnos perdiendo. Difícil partido, complicado partido, pero sí sacamos la victoria, sí la sacamos el domingo aquí en nuestra casa. Ponerle huevos, que hay que salir campeón. Un saludo a los de cremas hoy. Un saludo a la banda de cremas hoy. ¡Venga la gema a la puta madre! Un saludo a la banda de cremas hoy, aquí en la final, América del Cruz Azul. ¡A que se dé campeones por la 13! ¡Gracias! ¡Gracias!